saludos tecno amigos en esta oportunidad vamos a ajustar esta balanza de mesa marca electronic kitchen scare lo primero que te quiero mostrar es que pulsando la tecla mode puedes cambiar la unidad de gramos a onzas y de onzas a gramos ahora bien para ingresar al modo configuración apaga la balanza pulsa la tecla tara y seguidamente enciendes pulsando la tecla on pulsando la tecla tara puedes elegir la capacidad máxima para establecida para este ejemplo vamos a escoger capacidad máxima 5000 gramos si es de utilidad este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita para confirmar la capacidad máxima presiona la tecla mode te va a mostrar un número de cuenta y seguidamente el valor de la carga patrón 5000 gramos carga la pesa patrón y espera que automáticamente grabe el spam paz aprobado solo queda verificar que se grabó correctamente el ajuste y esto es todo por este vídeo nos vemos en el próximo